Parece, queridos hermanos en Cristo, que el Cardenal Josep Sen no está dispuesto, no está dispuesto a dar el brazo a torcer. Parece que los Cardenales 5, que son una minoría importantísima, que han decidido resistir al Papa Francisco, no van a retroceder un paso. Müller está activo, Burke está activo, Brack Müller también, y ahora el Cardenal Sen viene a decir una cosa muy interesante. Basta de tibiezas para el Papa Francisco, que se defina si está en Cristo o está en contra de Cristo nuestro Señor. ¡Gracias! Aquí lo tenemos en pantalla, él es el Cardenal Josep Sen, y es muy importante que analicemos lo que está pasando, porque la verdad es fuerte, es fuerte lo que nos dice este valiente, valiente Cardenal Hino, que ya tiene muchos años. Una declaración que salió el 12 de octubre publicada en su sitio web, el Obispo Emérito de Hong Kong, quien firmó las dubias del Papa Francisco el 11 de julio, dijo que las respuestas del Papa Francisco fueron enviadas un día después que el Vaticano hizo público el 2 de octubre. No fueron respuestas precisas y no resolvieron las dudas, lo que lo llevó a él a dar un comunicado para todos sus fieles para aclarar exactamente lo que estaba pasando. El Cardenal empezó, en primer lugar, refutando la tesis del Cardenal Tucho o Víctor Manuel Fernández, que es prefecto del Dicasterio para la Autoridad de la Fe, sobre las acusaciones que el Cardenal lanzó contra estos cinco Cardenales. Y dice el Cardenal lo siguiente, ningún católico maduro cree que quien contradice al Papa sobre las herejías y los sismas se convierte en un sismático, como afirma su eminencia Monseñor Víctor Manuel Fernández. De hecho, dice que el Papa puede reconocer y sabe reconocer sus errores, pero solo los que les conviene, solo los que le afectan a su agenda, como por ejemplo menciona el viaje a Canadá, que fue un viaje completamente inútil e innecesario. En el presente caso, tengo mis dudas, la duda fundada de que esas respuestas salen de la plena pluma del Santo Padre. Es que es increíble lo que está pasando. Creo que el amigo Tucho lo manipuló, según el Cardenal Zen, pero esto lo hace el Cardenal Zen porque él sabe que el Papa las firmó. Simplemente que el Papa es increíble, es imposible creer en realidad lo que está haciendo, mis queridos hermanos en Cristo, con esas respuestas que mandó, que hicieron todo menos aclarar. El Cardenal también aborda todas las respuestas de las cinco que dio el Papa Francisco con esta respuesta de Azuduvian. En cuanto al primero, por ejemplo, recuerda que la tesis sobre el desarrollo del dogma de San Juan Enrique Nahuan requiere el mismo que sea homogéneo y desmonta los ejemplos aportados por el Cardenal Tucho sobre la esclavitud que dice para tratar de amedrentar a los cardenales. En el párrafo G, por ejemplo, la respuesta del Papa, de la segunda Dubian, que preguntaba sobre la bendición de las uniones del mismo sexto, podrían permitirse sin traicionar la doctrina revelada. Francisco dijo que eran los obispos los que deben hacer ese discernimiento, pero cómo puedes basarte en un discernimiento personal para defender o para decir sí o no a la doctrina de la iglesia. Tal respuesta, según este Cardenal Sen, era postularmente insostenible, añadiendo cómo puede la iglesia en un asunto tan delicado dejar a la gente sin ninguna claridad, incluso confirmar en el discernimiento individual, confiar que el discernimiento individual sirva para gobernar el discernimiento universal de la iglesia católica. No es así, dice, no es así como surgieron casos de caos y cismas incluso en la iglesia católica. En sus declaraciones también el Cardenal Sen cuestiona otras partes de la respuesta del Papa Francisco, sobre todo en las uniones del mismo sexo, diciendo que los Cardenales estaban asombrados de que al Papa citara, por ejemplo, su propia exhortación apostólica, es decir, que el Papa Francisco cite su propio magisterio de él como auténtico y como único a la iglesia católica. Igualmente, es difícil, dijo el Cardenal Sen, en el párrafo que permite ciertas formas de bendición a las uniones homosexuales por parte de los obispos. No implica la unión, dice el Cardenal Sen que él está sorprendido porque a poco las uniones entre personas del mismo sexo no implican una actividad homosexual o una relación sexual entre ellos dos y por lo tanto es pecaminosa. Y dice el Cardenal Sen, ¿qué está diciendo el Papa? Que las actividades sexuales fuera del matrimonio en ciertos casos son permitidas, o sea, no es pecado, una total confusión. Critica también otros aspectos de la respuesta del Papa, esta dubión, como elevar la importancia de las prácticas de Sodoma y Gomorra en la unión del mismo sexo, mientras regala, por ejemplo, la verdad objetiva de ser solo una excepción de caridad hacia ellos, ¿no? O sea, los confirma en su pecado con el único objetivo de que según él es caritativo con ellos. De hecho, estamos convencidos de que con comprensión, ternura y también debemos enseñarles a las personas la verdad auténtica de Cristo, aunque independientemente les parezca o no, o la tomen como la tomen, se les debe decir la verdad con esa ternura, pero decirles la verdad sobre todo que les va a permitir la salvación de su alma. En cuanto a las respuestas al tercer dubio en el cardenal chino, recalca que es necesario aclarar el concepto de sinodalidad, de manera que no se ponga fin a la constitución jerárquica de la iglesia católica. Hace referencia el cardenal a la estructura del sínodo, mis hermanos en Cristo. En cuanto al cuarto, el cardenal siempre recuerda que el concilio Vaticano II enseña que la diferencia entre el sacerdocio común, como todos los pieles y el de los sacerdocios del ministerio o del orden, es no solo de grado, sino también de esencia. Algo que no queda claro, sobre todo en las respuestas del Papa Francisco, donde hablan de derrotar y derrumbar al propio sacerdocio. Y por último, el purpurado lamenta que las respuestas al quinto dubio se sigan en procurar hacer cumplir las normas para que el sacramento de la confesión se vuelva inválido y que sean los fieles los que tomen la decisión de que sí es pecado o no. Los cardenales dicen que esperamos nuevas respuestas. Bueno, aquí está lo interesante, mira. Los cinco cardenales que presentaron las dubias al Papa explicaron de forma pública que las respuestas recibidas eran poco claras e imprecisas, por lo que le plantearon nuevas dubias reformulando las que fueron enviadas el 21 de agosto con el objetivo de obtener respuestas claras, sí o no. Hasta el momento el Papa no ha respondido. El cardenal Zen dice que por el tiempo no se ha puesto en contacto con sus demás compañeros, pero que él asume la responsabilidad. El cardenal Zen básicamente cuestionó lo que nosotros ya hablábamos de las dubias, de que si las uniones homosexuales son permitidas por Dios, de que si no es pecado, de que si la confesión la pueden hacer solo los laicos, de que si el sacerdocio lo pueden hacer también los laicos sin necesidad de ser sacerdocio ministerial. Ya lo hemos abordado mucho en estos temas nosotros, ya lo hemos hablado. Entonces aquí, lo que el cardenal Zen está diciéndole es que se definan las cosas, porque el Papa deja más confuso la cosa de cómo empezó. Por ejemplo, no dice si sí se bendicen las parejas del mismo sexo o no. Dice que los obispos decidan. No dice que si fornicar es pecado. Dice que ellos decidan. Y esto no es lo que quiere Dios. O sea, aquí no aclaras nada. Si tú a una persona le dices, a ver, pues fornicar es malo, tú piénsalo, pues no le estás aclarándole nada. Y es lo que dice el cardenal Zen. Es momento de que el Papa Francisco se deje de tibiezas. Le mandamos otra dubia que no va a contestar, obviamente, porque el amigo Tucho no quiere que contesten. La dubia que le hicieron los primeros cardenales Burke, Müller y... en el 2016 nunca la han contestado sobre Amor y Letitia. Esta la contestaron rápido, porque tenían las respuestas previstas para el sínodo. Pero el cardenal Zen lo que le está pidiendo es, a ver, habla claro y nadie puede ser juzgado como hereje o como sismático por contradecir una opinión personal del Papa. Aquí es importante que usted entienda esa parte. Usted, si contradice lo que la iglesia siempre enseñó, por ejemplo, que Cristo está en la Eucaristía con todo su cuerpo, su alma y su divinidad, usted es un hereje y es un sismático. Pero si usted contradice una opinión del Papa, que a su vez la opinión del Papa está contradiciendo lo que se dijo en otro momento en la Iglesia Católica, entonces usted no es ningún sismático. Los sismáticos son ellos. Digo para que no se deje intimidar. Y habla de una madurez. La madurez es muy importante que la tengamos acá espiritualmente. Nadie puede contradecir al Papa. No pueden ser tratados como sismáticos solo por contradecir al Papa. Quede bien claro. Y el Cardinal Sten le dice al Papa, a ver, seamos claros, o sí o no, o se puede menestir o no, se puede pecar o no, se va a dar permiso o no, sí o no, es pecado o no, se puede cumplir el mandamiento, sí o no. Obvio que aquí el Papa no se va a reportar, no va a hablar, porque es lo que menos hace. El amigo Tucho, a ver con qué sale, pero esto es bueno porque están acorralando al Papa, obligándolo a que hable. El Papa debe de definir su postura o está con Dios o en su contra. Fuera máscaras, como dicen. Es momento de hablar. Y yo creo que no nada más Zen debe contestar, debe pedir esto. Todos los católicos debemos de pedir esto. A sus curas, a sus obispos, a sus cardenales, al Papa también. Cuando usted vea que en su parroquia la salen con disparates, hábleles claro. A ver, defínase, Señor cura. O con Dios, o sin Dios. Fuera, o en su contra, o en su lugar. ¿Qué clase de cura es usted? ¿En qué cree? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Se puede o no se puede? Dios dice que no. ¿Qué dice usted? Aquí con el Papa es igual. La iglesia dice que no. Dios dice que no. ¿Usted qué dice? ¿Le dice que sí? ¿Está en su contra de Dios? ¿Le dice que no? ¿Por qué no lo aclara? Ante la turbulencia, lo que nos va a salvar es la claridad. Y es momento de hablar claro y fuerte. Porque la verdad nos hará libres, dice el Señor. ¿Qué es lo que nos va a salvar? 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 ¡Gracias!